Una copia de la Estatua de la Libertad en París es utilizada por activistas de Amnistía Internacional para enviar un mensaje, especialmente dirigido al gobierno de Estados Unidos. Obama se comprometió en 2009 a cerrarla para finales de 2010. Eso es lo que nos dijo y está todavía abierta. 170 personas están encerradas en Guantánamo, de las cuales un tercio pueden aplicar a ser liberados inmediatamente. Un tercio está siendo detenido indefinidamente sin condena y un tercio que debe ser enjuiciado. Aunque cerrar la cárcel de Guantánamo continúa en la agenda de la Casa Blanca, la propuesta enfrenta una dura oposición en el Congreso de Estados Unidos. La posibilidad de tener que trasladar detenidos desde la isla de Cuba a territorio estadounidense y de tener que brindarles juicios civiles a sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda es inaceptable para muchos congresistas. Un limbo legal que para adaptar Beaumedien es absolutamente inaceptable. Intenté olvidar Guantánamo, pero desgraciadamente no puedo. Sigo escuchando la palabra Guantánamo porque ahí todavía queda mucha gente. Si cerraran Guantánamo tal vez podría olvidar, pero por ahora no puedo. Y especialmente en enero, porque es el aniversario. Ya han pasado 10 años desde que se abrió la cárcel de Guantánamo. Un símbolo del terrorismo de Estado para quienes se oponen a ella. Una instalación que parece existir más por la inacción de quienes la crearon que por la voluntad de tenerla funcionando.